¡No! 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 ¡No te voy a guardar! ¡No! ¡No te voy a guardar! ¡No te voy a guardar! ¡Siguito! ¡No! 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 ¿Por qué hacés eso? Tengo tres semanas aquí sin nada Mi hermana y mi mamá y mi madrina que manden sus amigos por ahí ¿Qué le pregunto a mí? ¿Soltera? ¡Solteros muchachos! A ver, los solteros allá arriba Los que están cantando así ¿Dónde naciste? ¿Dónde naciste? Michoacán ¡Muchoacán! ¡Mamá madre! ¡Seguimos toda la comunidad de Michoacán! ¿A qué te dedicas? Aparte de... Soy mamá Soy mamá ¿Mamá? La chica ¿De dónde te lo sacaron? ¿Lo vomitaste o qué? Bueno, ¿vale? Es decir... ¿Qué pedo? ¿Cuántos tienes? Dos ¿Y no trabajas? Sí ¿Vete ahí? ¿Qué pedo? ¡Muchoacán! ¡Muchoacán! ¿Dilo? ¿De Golly fans o algo? ¿Dilo? ¿Tensuelo? ¡Muchoacán! ¿Eh? ¿Tesla? ¿En Tesla? ¿Dónde vienen los carros esos que no entienden el montón? Sí Los Lava ¿Lava y los carros? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Es que por los despulidores, ¿cómo no tienen que tener el tiempo? Mira, yo pienso como un niño, mira Pienso como ese joven bebé ¡Muchoacán! 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 ¡Un aplauso! ¡Ay, Dios mío! ¡Muchoacán! ¡Muchoacán! ¡Para damos mis carros! Tiene que hacer los cinco a varias mujeres que pensaron más que ti, mi hija Su hija es un hombre de peorero de pedo que... son cuatro tremendosas en ellos, la barra de carros la barra de Tesla ¡No, es Tesla! No, no sé ¿Son buenas, ¿verdad? ¡Ah, que es dos años! ¡Dos años! ¡Wow! ¿La pueden presentar una? ¿Dónde te vi? ¿Qué te traes? ¿También? No, es para jugar fútbol ¡Juego a fútbol! O para mi hija, el balón, déjalo allá, mi hija, después te lo traes